En economía, una familia normal lo primero que garantiza es lo más importante para la vida. La alimentación, la salud, el pago de los servicios, la higiene, etc. Eso es lo primero que debe estar cubierto. Con base a los salarios, a los ingresos que tenga la familia, hace planes de cómo gastará durante el mes esos ingresos. Ahora, si el papá o la mamá o algún miembro le gusta jugar lotería o apostar algo, no va a arriesgar el sustento diario de su familia. Va a jugar o va a apostar de lo que le sobra una vez haya asegurado lo más importante que ya dijimos. En la lotería puede ganar, pero también puede perder. Pero la persona no debería arriesgar el pan ni la educación de sus hijos e hijas. Si lo hace, pondría en peligro la estabilidad de la familia. Pues una situación parecida está pasando con el bitcoin. Con la diferencia que lo que está en juego no es el bienestar de una sola familia, sino de todo un país, de toda la población. El gobierno está arriesgando al país con el agravante de que ya la economía está mal. El año pasado el déficit fiscal llegó a casi 2.500 millones de dólares, es decir, el 10% del PIB. Y la deuda pública llegó a más del 92% del PIB. El gobierno ha decidido hacer del bitcoin una moneda de curso legal contra todas las opiniones de expertos nacionales e internacionales. Lo primero que hay que decir es que el bitcoin no es una moneda estrictamente hablando. Es lo que los economistas llaman un activo. No se usa para comprar y vender, lo usan los que tienen dinero, los que tienen posibilidades, como una forma de inversión queriendo ganar. Todo el que invierte en criptoactivos lo hace porque quiere ganar, aunque está consciente que también puede perder. Ahora, en este tiempo, si usted tiene salario, planifica cómo lo va a gastar durante un mes con el bitcoin. No, porque al final del mes usted puede tener más, pero también puede tener menos, como está pasando en estos días. Ese es uno de los principales problemas de la moneda digital, o del activo digital. Su volatilidad, su valor cambia constantemente. En minutos puede cambiar. El presidente ha tratado de explicar lo positivo, las bondades de esta apuesta suya, pero lo que más ha quedado en la población son dudas, son inseguridades. ¿Por qué, por ejemplo, China, el país para donde parece apuntar el gobierno de El Salvador, vetó recientemente cualquier operación de sus entidades financieras con criptomonedas? Si el bitcoin es tan seguro, ¿por qué los narcotraficantes, los hackers, los corruptos, prefieren el bitcoin para esconder el dinero mal habido? Hace poco se conoció que los hackers rusos habían conseguido paralizar una compañía de oleoductos en Estados Unidos y habían exigido un pago superior a los 2 millones de dólares en bitcoins. Inglaterra recientemente cerró una mina de bitcoin porque estaban robando energía. Y se sabe que los grandes narcotraficantes colombianos también invierten en bitcoin. ¿Por qué los más respetados economistas del país y del mundo entero, como premios Nobel de Economía, creen que el bitcoin es una mala decisión y le costará caro al pueblo salvadoreño? Finalmente, si todas las transacciones se van a registrar en dólares, como ha dicho el presidente, entonces, ¿para qué se necesitan bitcoins? ¿Por qué esta necedad? ¿Qué es lo que no se dice? ¿A quién beneficiará de verdad el uso de esa billetera electrónica? Esto es lo que deja a la población por no habersele consultado a esto. Muchas dudas, muchas incertidumbres.